Buenas tardes compañeros, me vine de presentarme, soy Mario Fernández, profesora Katherine. Es para comunicarles el video que estoy confeccionando en el momento. Tratará de lo que es el internet y a la vez trataré de decirle responsabilidad legal de aquel. El internet es un conjunto de computadoras, las cuales están entrelazadas entre sí. A nivel global existen también los servidores, los cuales también sirven para gestionar, almacenar y procesar información. Esta información se maneja a nivel global entre todos los seres humanos que tenemos acceso a ella. Hay unos internets que también utilizan ciertos equipos, los cuales también en un momento dado están entrelazados con la red. Estos equipos pueden ser electrodomésticos, pueden ser equipos de seguridad, pueden ser vehículos, drones, GPS. Hay varios componentes electrónicos, los cuales también aprovechan el internet para que se comuniquen con nosotros. O comunicar con nosotros con ellos o a través de ellos. La responsabilidad legal. ¿Quién es el responsable legal del internet? El responsable legal es aquel que difunde la información o que transmite una información. La información muchas veces puede connotarse que lleva trazos ya sea de ilegalidad, como cual podría ser la pornografía infantil, subir fotos íntimas, hacer cosas que no están bien ante la ley, ya sea calumniar o ofender, lastimar a cualquier persona, la cual no es correcto. Y eso puede conllevar penas, tanto judiciales como morales. Muchas veces subimos archivos, comunicados, nos comunicamos y subimos información, la cual le están protegida por derecho de autor. Y pensamos que eso está bien, que no estamos lastimando a nadie. Pero sí estamos lastimando al autor, aquel que estudió para hacer esa publicación y nosotros simplemente la copiamos y la pegamos. Eso también es un delito. Y muchas veces se nos pasa por alto cuando no tenemos lucro, que no lucramos con esto. Simplemente lo hacemos a nivel educacional o informativo. Pero si nosotros sacamos lucro de ella, ya entonces estamos cometiendo el delito de una forma indebida. Y la ley nos castiga por eso. Bueno, este video no lo voy a hacer muy largo, ya que no tengo mucho espacio en el celular y se me hace difícil alargarlo mucho. Así que me despido de ustedes, profesora Katherine, muy amable y hasta mañana.